Música de medallon vale espera espera estás solo estás solo necesito curarme puedes venir y me curo con la botella full box gracias vale estoy recargando no se mete muerto vale vale traque un toque muerto traque venga sin balas malísimo no puedo hacer a will al otro lado no puedo hacer a will me parece que es un solo le doy 21 creo que 3, 2, 1 ya estoy regalando fusil ya destruye el árbol destruye el árbol que te va a hacer aquí arriba 120 yo voy a por el otro espera estoy yendo por el otro es tonto muerto vengo ya esto son decentes espera no, no, no cura no, no no, 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 no no, no perdona que lo mato yo en la derecha 20 40 muerto muerto su compa está a ver su compa viene third party ahí cuidado matalo cuidado vale te viene third party viene third party aquí que bajo tu derecha tu derecha 150 170 170 voy a por el otro 50 solo tiro vale me quedo sin balas 20 white le he dado solo 100 y pico ¿lo matas? joder me creo 20 white 20 white voy a decir le he dado 100 y pico ¿lo matas? vale bueno tiene el nido está la izquierda me ha visto esta es la no, no, no vale vale el otro meta full meta full muerto eh dereteo vale no, no espera aguanta, aguanta 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 el otro vale todavía no da nada bueno aquí juego te doy muerto aquí un solo ¿no? 50 50 no, full box full box muerto, muerto muerto, muerto no, muerto no, chill, chill vale estoy en toque ¿lo ves? vale 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 ¿lo ves tan bien? ya no es ese le he dado 70 no es ese vale el otro debe estar en el elbo muerto muerto esto ya que voy a escuchar vale vale cuidado, cuidado, cuidado estás solo ¿eh? qué tipo muerto 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 ahí se va hay un toque este muerto vale vale no mal no mal, no mal estoy 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 Se ha metido muerto Un tío de VIX Ha caído otro sube detrás del amarillo Vale, vale, vale Gástale, gástale los mods Vale, te viene, te viene, te viene, te viene Te viene Te viene Viene por otro lado creo Vale Bueno Es que lo haremos algo así Porque solo tendremos unos al lado Entonces tenemos chile Por nitro hay mucha gente exagerada, ¿sabes? Y no me renta Quiero ir ya, pero es que no hay nadie rotando Si me llega, si me llega, mucha gente, mucha gente Por aquí encima Full rápido Salta al otro lado, salta al otro lado Vale, párate, párate, párate Aquí, aquí, sí, bien, párate, párate Joder, gordo, vente aquí Espera Espera Vale Sí, con arriba, con arriba Debal, debal Con arriba, con arriba, con arriba No voy a subirme, tío He matado a unos aro yo, creo Sí Vale Tengo que hacer un parón, ¿vale? Haré un sprint, me boxeo y después vamos, ¿vale? Haremos cubo de piedra y box arriba, ¿vale? En plan de... Pero están aquí destruyendo a un tío Vale Vale No quiero ir, no quiero ir Vale, vale Sí me, sí me, sí me Bájate Sprint rápido, ¿vale? Sí, sí, ya, ya Vale, ya aquí, aquí, arriba Vale Vale Bien ¿Estás bien? Me están disparando a mí, yo solo creo Vale, vente Vente, vente, te he ido a la rompa Me he hecho un piquión Ah, no, no tengo Yo no, yo no Vale, sí, sí, sí Vale Vente Sube Hago rampas, ¿eh? No quiero high, no quiero high Otro salto, otro salto y ya estamos Otro salto y ya estamos ¿Estás? Me tapo así de caso Vale, sí, sí Sí, sí, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Cuídate lo que haga falta, ¿vale? Se han hecho predate, de hecho, ¿eh? No se han visto, no se han visto, no se han visto Eh, subo una, subo una Subo una Este segundo high es un poco malo ahora Voy muy bien de marzo, igual Vale, medkit ahora, cuando puedas Tengo un nitro y dos bigs Vale, vale Te lo abro abajo, abro abajo Cuidado Vale, vale, chichel Vale, chichel Ya estamos en piedra, ya estamos en piedra Ahora aquí abajo Vale, ahora aquí, entonces Vente, crack Nada Sí Lo tengo mirado, lo tengo mirado Vente, vente Cuidado, cuidado high, cuidado high Que es por debajo, ¿vale? Vale, ¿ves? Subo una, subo una Subo una, subo una Subo una Vale, vale Spar, cuidado también Cuidado que no te pillen ahora, ¿vale? Vale, 360, 0, 1, 80 ¿Me he escuchado? Vale 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 Voy por la izquierda, voy por la izquierda Eh, voy por la izquierda, por la izquierda Sulta, sulta, sulta Vale, me tengo que curar, me tengo que curar Me he hecho dos bigs, ¿vale? Y ya está, me he hecho dos bigs Eh, 360, 0, 1, 40, ¿vale? Vale Vale Nos vuelve Busca refil, necesitamos una refil Pero, vale, vale Pero full chilling, ¿eh? Vale, full box Boxeado, boxeado, boxeado He muerto Vale, nice Sí, se pillado Espera, espera, espera Espera, espera, espera No lo tires paso, no, espera Pía low He pillado nitro, pillado, pillado, pillado Vale Tira nitro, tiro, tiro, tiro Tira, espera Salta, salta, salta Y aquí encima, aquí encima Tengo dos ¿Me sigues? Vale, vale Eh, 0 hearts, 0 hearts Aquí, aquí, mira, mira 100 Vale, vale, vale Dispara, mente 18 Vale, vale, vale Tengo 0 hearts, 0 hearts Vale Ojo, ojo, ojo Vale, mente Jodeo Muerto, muerto No, no vayas, no vayas Vale, vale Me he ido, mido Basta no, mido Basta no, mido Basta no, mido ¿De dónde estoy? Mirad, estoy arriba Estoy arriba Puedes subir, cuidado Por eso, por eso Cuidado, cuidado No, no, no Estos dos ahí Me están pegando 20, 20, 20 40 40 Si te disparan Te paras, eh Van sin miedo Nos vamos a parar Tipo en el borde Y después nos pongo Te dos juntos, ¿vale? Que hay que subir Me juego con metal, ¿vale? Sí, por si Han rotado Vale, lo han hecho muy bien Cúrate, cúrate, cúrate Han hecho muy bien Estos son bonos, eh Estos son por encima Estos son bonos Voy a mirar atrás Si no Si 64 114 Vale 64 Cuidado No, tú mi Q Ni lo toques Tú ni lo mires Me lo rompes Y me jodes Hay un 2 60 ¿Qué le ha quedado? Nos quedaremos aquí Adelante, eh Dale, dale, dale Dale, dale, dale Adelante Vale, da igual, dale Dale Por la izquierda Por la izquierda Súbete aquí Vale, súbete aquí Como un... Vale Nos tienen y ya está Hay un solo atrás, ¿vale? No, no, avanza Espera 20 segundos Voy a romper el cerro Le dejo un toque, ¿vale? No, no, no Para, para, para Tire, está atrás Tire, está atrás Hay un high ya hecho, ¿vale? Así que tenemos que tratar Por la izquierda Que hay un solo, ¿vale? Vale, nos ha vuelto Sí, sí Ahí está Vale, tachalo Bajo, tachalo Ahí está, ahí está Dos glitches Eh, con arriba, con arriba Espera, espera Con arriba Quédate arriba Que estamos en piedra, ¿vale? Tengo en cuenta Ya está, o sea No me va a arreglar, hermano Sí Sí Hay que gastar todos los man Muchos solo, ¿eh? Vale, dos 50 Tres 50 Eh, cuatro Creo que no hay nadie en high Si no hay nadie en high Me lo monto yo aquí, ¿eh? No hay nadie en high ¿Viste? Vale Tírate nitro y taché adelante Y hazte adelante una base Y luego taché ¿Vale? Vale, tírate No, da igual Tira Vale, vale Vale, vale Vale Vale, sube Muy bien, muy bien Muy bien, hijo Muy bien, muy bien Sí Bueno Tenemos muchos matchs Y fue el spray segundo high Lo que hemos buscado Aquí hay unos Estoy con DMR Es lo único malo, ¿vale? Te he puesto de balas Tengo muchas Este es para ganarlo, ¿eh? O sea, que traslito Les vuelve Vale, vale, vale Te voy a tachéar ahí, ¿vale? Ah, no está en zona Vale Cuidado, perdón, perdón Voy a hacerlo doble Tienes muchos matchs Vale Ahí Vale Bueno, tú ves tanto Donde veas Aliame dónde está Todo el segundo high, ¿vale? Todo el rato y ya está Vale 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 Esto sí, esto sí Mira, sep en zona Muerto uno Vale Cuidado en zona, ¿eh? Que no es nada raro No creo, pero... Sí, eh 114 Vale Nene en zona, ¿vale? O sea, R me renta Vale Subo, subo un poco Sí, eh Vale Arriba, arriba Sigue, sigue, sigue No paréis, no paréis a esos Vale, espera He tachéo Tengo 200 de hearts, ¿vale? Muy bien ¿Aquí, aquí? ¿Aquí? ¿Aquí abajo? ¿Poste de madera? Es un dúo, es un dúo, es un dúo Vale, vale Sí, sí, a esos también Cuidado no te den, ¿eh? No te quedes mucho el rato ahí Vale, vale La skin zombie Viste que está matando mucho Creo que una skin zombie, ¿vale? Como para tenerlo en cuenta Mira, aquí con metal, con metal Aquí, aquí, aquí Aquí está Vale Mira, mucha gente en zona, ¿eh? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Te daos muchos Mucha gente va a jugar en zona ahora, ¿eh? Que hay muchos solo Mira aquí Vale, para tenerlo en cuenta, ¿vale? Tengo solo 200 de madera 200 de madera Vale Vale, avántate un poco ¿Qué? ¿Cómo? Vale, chel, chel Aguanta, aguanta aquí Hay un árbol, no lo rompas, ¿vale? ¡No! Cuidado con eso, eh Vale, tengo 140 de más Sigue Sigue, ¿vale? 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 Dale los metis, dale los metis Juega tú metis No, 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 te doy colas, te doy colas Lo jugarás tú Dame la smg, dame la smg Y las balas, corre Corre Vale Vale Espera Vale, vale, tú quédate así, que te quedan así Espera, que no suman, que no suman ¿Muerto? Vale, vale Está en zona, está en zona A ver si podemos ir por la kill ¿Vente? Voy yo, voy yo A-A-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A ¡Suscríbete!